Esloras, vas a ver barcos Esto es la 630 Open que realmente la gente la acepta mucho es un éxito de ventas y hoy la estamos probando con un motor de 150 HP que es una nueva aprobación que tuvimos de perfectura de no hace mucho tiempo y bueno, ya la estuvimos probando y habrás podido notar la performance de la misma Lo que más destaco es cómo quedó compensada toda la embarcación y realmente lo bien que navega en el oleaje es una lancha que no golpea, no salpica es una embarcación seca en su interior y la seguridad que ofrece generalmente cuando las lanchas más B tienen navegan mejor en el oleaje pero a la gente le parece una embarcación insegura porque pisan en la borda y la lancha se bambolea mucho y etcétera, etcétera y con este casco logramos un equilibrio en todo que realmente me llama la atención No ofrecemos la opción de butaca resulta que es tan espaciosa en su interior que la mayoría de la gente opta por el back to back dado que con butaca se restan dos lugares para que alguien vaya sentado cómodo y generalmente se la llevan con back to back pero puede ir con butaca tiene dos asientos a popa también que esos son fijos y la pro es open y ahí también se pueden sentar muchos le dicen que el Renault 630 es un tracker de lujo pero no pierde la esencia del tracker que es un casco que navega con poca potencia y desarrolla una buena velocidad usándolo a bajas revoluciones al motor y eso es lo que sucede en esta embarcación la velocidad final es muy buena pero vos te diste cuenta que a 3.500 vueltas anda 47 o 46 kilómetros por hora y a 3.000 vueltas anda casi 40 comunidad náutica.com sumate se parte de este mundo la 630 nosotros la lanzamos desde 90 hasta 140 con consola central y hasta 150 con esta versión con parabrisas así está probada por prefectura la verdad que es un motor de 4 tiempos y los 4 tiempos han triunfado en el mundo y Suzuki que puedo decir la tecnología japonesa es un motor que está hecho en Japón tiene inyección multipunto secuencial que secuencial no casi ningún motor la tiene son todos multipuntos pero no secuencial eso hace que esa palabrita que muchos no van a entender que es, yo les voy a decir en qué lo van a notar Suzuki ha hecho la prueba y llega dependiendo las revoluciones del motor entre un 15 y un 10% menos en ahorro de combustible y aparte tiene más pique es un motor que viene con hélice de acero 4 cientos en línea cadena, no tiene correa de distribución nosotros tenemos una paleta de colores que se pueden combinar también las combinaciones las damos nosotros y no salimos de ahí pero estamos hablando que entre las combinaciones y los distintos colores hay más de 10, 12 combinaciones distintas y creemos que es suficiente y según el diseño del casco tratamos de hacer una combinación más clásica o más agresiva según el modelo sí, 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 sí es una tela nueva que ha salido al mercado hace un par de años y primero la estuvimos testeando un poco y no nos gusta poner nada que por ahí no perdure en el tiempo en un tiempo razonable y realmente anduvo bien y ya la estamos colocando y es una tela que toma menos temperatura al sol anda bien principalmente el pescador el que le gusta mucho la pesca es el que más está adquiriendo esta embarcación bueno, viene el ancha el motor con la potencia que alguien quiera tiene, sale toda instalada tiene, generalmente sale con tono de proa me piden que ya empiezan a ser opcionales porque el pescador es divertido porque el pescador no quiere ni una cornamusa en la cubierta porque por miedo que se le enganche la leña y pierde un pez en ese momento grande y se muere y el que no lo va a usar tanto para la pesca le empieza a poner de todo y entonces es el modelo que más opcionales tiene en el astillero comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo y una vez más en esloras estamos probando y navegando en esta Regnicoli 630 Open una lancha del emblemático astillero Regnicoli que tiene sede en la ciudad de San Fernando vamos a las características principales de esta embarcación tiene una eslora de 6 metros 30 la manga alcanza los 2 metros 24 y el puntal 1 metro 10 cala con motor abajo entre 45 y 50 centímetros la potencia máxima es este 150 HP que hoy está equipada esta embarcación pesa con motor 800 kilogramos y el depósito de combustible alcanza los 100 litros está habilitada para transportar hasta 7 personas este modelo comparte el mismo casco que la versión 630 con consola central el cual durante la navegación se mostró altamente eficiente con buena salida a planeo un suave desplazamiento buen corte de ola y muy eficiente en los giros el puntal de 1 metro 10 sumado al buen franco bordo y a la altura de cubierta hacen que el interior dé la sensación de seguridad y sea un punto muy importante a destacar junto con la amplitud y comodidad como decía Hernán en la nota es una embarcación muy seca las terminaciones y materiales utilizados que están a la vista hacen honor a la garantía de calidad de la marca esta unidad que estamos mostrando hoy en esloras está motorizada con un moderno motor Suzuki de 150 HP 4 tiempos se trata de un motor que ha sido diseñado bajo el concepto de compacto y liviano logrando un peso de tan solo 232 kilogramos el DF 150 como así se denomina aprovecha los avances de la tecnología Suzuki en motores de 4 tiempos para proporcionar un rendimiento y una potencia inigualables sistema de inyección de combustible electrónico multipunto secuencial sistema Lernborn de Suzuki para una economía de combustible superior 16 válvulas control de baja presión de aceite sistema de introducción de aire en etapas múltiples sistema anticorrosión de Suzuki las prestaciones obtenidas con este 4 tiempos de 150 HP fueron excelentes veamos si les parece algunos registros obtenidos durante la prueba a 3.500 RPM promediamos una velocidad crucero de 46 kilómetros por hora a 6.000 RPM su régimen máximo alcanzamos una velocidad máxima de 76 kilómetros por hora el consumo estimado está en el orden de los 16 litros hora y para concluir este comentario en esloras tenemos que decir que esta Regnicoli 630 Open es una excelente embarcación dotada de excelentes acabados muy buenas terminaciones altas prestaciones y muchas comodidades pero fundamentalmente tiene un plus que es el sello Regnicoli el de un astillero que este año cumple nada más y nada menos que 100 años comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo